Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina Today. Hoy con nosotros, como siempre, conectando a las hispanas de todo Ohio, de los Estados Unidos. Tenemos con nosotros Maylene Zambois, una dominicana que trabaja en Colombo. Bienvenida a Mujer Latina Today. Gracias, Lorena, por tenerme en el programa. Tú eres una latina corporativa, trabajas en el IT Department de una corporación a nivel nacional, pero también eres la parte de ayudar a la comunidad, de ayudar a las hispanas. Cuéntame de esa organización For Latinas. Yo soy la vicepresidenta de For Latinas y la misión de nuestra compañía es promover una comunidad de hermandad y proporcionar recursos para las niñas, adolescentes y a las mujeres en las áreas de finanzas, salud y bienestar y desarrollo personal. Finanzas, salud y bienestar. Pero cuéntame, tienen tiempo, porque yo los veo a ustedes bastante en mi Facebook y sé que están trabajando mucho. Cuéntame lo que han hecho en este transcurso del tiempo. ¿Cuándo comenzaron? Bueno, comenzamos en el 2011 y si tienes razones, hemos hecho muchas cosas en la comunidad. Estamos bien involucradas en ayudar a las mujeres y a las niñas. Y sabes, empezamos con el programa para las mujeres, ¿verdad? Nuestra intención fue hacer que apoyar a las mujeres, pero entonces empezamos a mirar que para poder ayudar a las mujeres, ¿verdad? Fue bueno empezar un poquito más temprano para cuando ya lleguen a nuestra edad, ¿verdad? Ya estén un poquito más avanzadas y tengan los recursos necesarios para ser exitosas. Entonces, por eso añadimos la parte de las niñas o las jovencitas, como les llamo yo. Entonces, tenemos un programa que hacemos ahorita. Se llama Girls Heart Reading Ohio. Y es un programa que realmente está dedicado para el desarrollo personal de las jovencitas de grados 6 a 12. A las jovencitas se les da la oportunidad de conectar y aumentar el entusiasmo de cada una, ¿verdad? En cuanto a la educación y al deseo de crecer personalmente en sus vidas. En ese programa hablamos de la imagen corporal, ¿qué piensas de ti misma por dentro, verdad? ¿Cómo te ves? ¿Qué piensas de ti misma? ¿Quién eres? Presión de los amigos, ¿cómo lidiar con esas presiones que tienen las jovencitas del día de hoy? Planificar para la universidad, ¿cómo aplicas para la universidad? ¿Cuál es el proceso? ¿Con quién hablas? Los formularios, las becas. ¿Cómo manejar el estrés? Sabes que estas jovencitas tienen mucho estrés. No solamente en la familia, pero las escuelas, las amistades. ¿Cómo pueden ellas manejar el estrés de una manera saludable? Tutoría, también ayudamos con eso. La intimidación del drama, por ejemplo. Las niñas a veces tienen problemas, dificultades en comunicación con ellas mismas. ¿Cómo ayudarlas a comunicarse de una manera positiva y una manera que pueda traer una solución para ambas partes? También nos encargamos de la salud y del estado físico, ya sea ejercicios, deportes. ¿Cómo mantener la belleza interna, pero también mantenerse saludable para un futuro, para que vivan por muchos tiempos, verdad? ¿Cómo ha sido visto, ha recibido el programa y cuántas niñas jóvenes participan? Claro que sí. Hemos tenido realmente una respuesta muy positiva y muy calorosa de nuestra comunidad y las niñas. Las niñas son de diversas nacionalidades. Nosotras somos latinas, Cristina y yo, ¿verdad? Cristina es la presidenta, Cristina Vera, de Fuego por Latinas. Él es puertorriqueña, yo soy dominicana, como ya has dicho. Pero nuestras niñas vienen de diferentes razas, son latinas, son de rusa, son afroamericanas, son afroamericanas. Realmente son de todas partes. Y sabes la razón, nuestro enfoque es en las latinas, porque somos latinas. Pero estas niñas van a crecer y van a ir a la escuela con otras nacionalidades. Van a la universidad con otras nacionalidades. Y van a trabajar, como yo, en corporaciones con otras nacionalidades. O van a tener su propio negocio, porque hablábamos mucho de cómo tener tu propio negocio. Entonces, les estamos enseñando cómo lidiar, ¿verdad? Con todas esas diferentes nacionalidades, que es perfecto. Y ellas mismas se ayudan bastante. El programa empezó en el verano de este año, 2013. Estábamos pensando qué podemos hacer para las niñas, ya que van a estar en vacaciones. Algo positivo, que les pueda ayudar para cuando empiecen el año escolar, en septiembre de 2013, pues, estén preparadas mejor para lo que les viene este año. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener 15 niñas. El promedio va de 10 a 15 niñas en cada sección. Donde las niñas vienen, nos juntamos. Es de dos horas. El programa es de 12 a 2 de la tarde. ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? Los sábados. Los sábados. El verano lo hicimos todos los sábados, desde julio hasta finales de agosto. Entonces, nos reuníamos todos los sábados. La primera hora era parte del desarrollo personal. Entonces, cómo las niñas nos daban sus metas, qué querían hacer, qué quieren estudiar. Pudimos ir a una universidad bien conocida aquí, en Columbus, que nos invitó a una conferencia. Y las niñas pudieron experimentar un día en la universidad, experimentar que porque eres mujer no quiere decir que no puedes ser ingeniera. Estaban tan sorprendidas. No sabían que era posible para una mujer latina ser una arquitecta, una ingeniera, una doctora. Realmente fue algo impresionante. Lo cual nos confirmó que lo que estábamos haciendo era correcto y muy necesario. Entonces, de ahí... Continúa, perdón. No, perdón. No, no, está bien. Entonces, la primera hora viene siendo desarrollo personal, en lo que decidamos ese tema. Luego, la segunda hora, de una a dos, hablamos del libro que se ha seleccionado para esa parte. Es como un book club también. Ah, qué bien. Un book club también. Sí, por eso se llama el grupo Girls Heart Reading Ohio, porque las niñas aman con el corazoncito leer a Ohio, ¿verdad? Porque queremos promover a niñas hermosas, inteligentes, educadas y capaces de lograr lo que quieren en esta vida. Entonces, por eso, esas dos horas son para eso, ¿verdad? Entonces, empezamos en el verano. El libro que leímos en el verano se llamaba Letters to a Young Sister by Hill Harper. Y fue un libro donde unas jovencitas le escribían a un autor preguntándoles cosas de la cotidiana. ¿Por qué los niños miran a las niñas así? ¿Por qué mis padres esto? ¿Por qué el maquillaje? Entonces, él les respondía. Entonces, y sabes que las niñas estaban pasando por muchas de esas cosas que pudimos hablar en esos momentos. Ya se acercó el final del verano y las niñas nos pidieron que por favor continuáramos. No querían que se terminara. Entonces, lo que decidimos fue hacerlo cada quarter, o cada tres meses, o cada cuatro meses, hacemos un libro diferente. El segundo ciclo de este programa empezó en octubre 5 y termina este sábado, que es por el evento que tenemos, ¿verdad? Para darle el final al 2013 y promover la bienvenida de 2014. Bueno, y que me invitaste. Estoy muy agradecida que me has invitado. Me parece un programa muy excelente. Te felicito. Y lo que me gusta es que has incorporado niñas de diferentes razas, pero también de diferentes backgrounds, estamos hablando en inglés, de diferentes culturas, pero también entender la importancia de que al final todas estamos en el mismo bote. Todas estamos luchando por una mejor educación. Todas tenemos, te tienen a ti como ejemplo a nivel corporativo, lo que estás haciendo tú por ella. O sea, es una win and win situation, una relación muy positiva. Entonces, ahorita te vas a reunir este sábado y quiero que si las personas que nos están escuchando puedan asistir este sábado, van a celebrar un evento muy especial. El sábado 16 de noviembre, que es este sábado que viene, de 12 del mediodía a las 2 de la tarde. El Sencha T-Salón está en la 19 Este, Gay Street, en Columbus, Ohio. El circo es 43215, con el código postal. Y es la dueña de este lugar, Jing Wu, ella se puso de voluntaria, nos invitó a hacer el final de este año allá en su lugar, donde ella va a dar una historia del té a las niñas. Le va a enseñar de dónde viene el té, la importancia del té y la comunicación. Entonces, es algo tan lindo, ¿verdad? Que nos conmueve porque somos invitadas especiales a su lugar, donde ella siempre nos ha apoyado. Y su lugar de negocios también. Ella ha venido a donde nosotras, a hablar de las niñas, para cómo una mujer puede tener su propio negocio. ¿Verdad? Y qué valioso para las niñas saber que sí puedes estudiar, pero puedes tener tu propio negocio. En lo que tú desees. En lo que sueñes. Es posible. ¿Verdad? Entonces, este termina, cierras el 2013 con ese acto, con ese evento, ¿verdad? Pero vas a estar muy ocupada en el 2014. Y te pongo la orden, Mujer Latina Today, para que tú misma tengas informadas de todo esto. Pero danos un overview. Muéstranos que vamos a ver el próximo año de esta organización tan importante para nuestra comunidad. Oh, para las niñas, Lorena. Es emocionante. La universidad que nos invitó este verano nos ha abierto las puertas para hacer el próximo Book Club Estudio del Libro en su universidad los sábados. Una profesora muy conocida y muy apasionada y dedicada a la educación y a las jovencitas quiere ser la que va a promover ese libro. Ella va a hablar del libro, ella va a hablar del libro, ella va a dar esa parte del libro. Nosotros nos vamos a encargar del desarrollo personal, claro, como siempre, pero la profesora quiere ayudar a las niñas en cuanto a este libro. Y eso es lo que ella hace, eso es profesión con personas en la universidad. Ella quiere darle ese tiempo de sí misma y esa educación que es muy valiosa a esas niñas. Y vamos a empezar enero 18 del 2014. Es el primer evento donde vamos a hablar del libro que viene, el futuro libro. Se llama The House on Mango Street by Sandra Cisneros. Tenemos un libro recomendado que es muy bueno y vamos a compartirlo con las niñas. Y qué lindo porque van a tener la experiencia de una universidad. No, a mí me parece que estás conectándolas con la universidad, que la universidad se ve tan lejana. No, está ahí y conócela. Qué interesante, qué bien que tú me hayas permitido entrevistarte. Y gracias porque las mujeres nos conectamos porque sabemos que estamos trabajando por la comunidad, como dije hoy. En silencio, solidarias y revolucionando a todas nuestras muchachas, a nuestras niñas jóvenes y las jóvenes a seguir adelante. ¿Algún comentario, alguna opinión, algo que quieras compartir? Y no se te olvide de darnos un mensaje a nuestra comunidad para concluir la entrevista. Claro que sí, me gustaría compartir contigo que aparte, como dije, de las niñas, tenemos también un sector para las mujeres. Entonces también nos enfocamos en nuestras mujeres latinas aquí en la comunidad de Ohio, en Columbus, Ohio. Entonces tenemos, parte de lo que estamos haciendo ahora es que vamos ya sea a las universidades o prestemos clases de las mujeres y el dinero. Porque es tan importante que podamos manejar nuestro dinero. Es una manera de darnos libertad, ¿verdad? Personal. Entonces tenemos una clase que damos de dos horas y está específicamente para ayudarte paso por paso a cómo obtener y manejar tu dinero en áreas de tus finanzas. Ya sea que si no tienes un presupuesto, tener uno. Si tienes una cuenta de cheques o de ahorros, cómo manejarla. ¿Qué pasa con tu crédito? Muchas cosas que nuestra comunidad lamentablemente no sabe o no conoce. Es un poquito intimidante, ¿verdad? Pues nosotros ayudamos a abrir las puertas, a comunicarlos con otros bancos o con organizaciones financieras que puedan proveerles información. Para que no se me asusten, sino que tomen control de sus vidas. ¿Los bancos te están apoyando en esta iniciativa? Sí, hemos empezado. Hice una en una universidad que me invitaron a hablar y dar esta charla, la cual fui y di. Un banco sí me apoyó y fue conmigo un gerente del banco para hablar con las jovencitas allá de la universidad. Y estamos planificando ahora cómo vamos a hacer las próximas. Porque el año que viene lo vamos a llevar no solamente a las universidades, sino a lugares también profesionales. Porque es tan necesario. Ay, yo estoy de acuerdo contigo. Además, este, de una vez están las dos trabajando juntas. Las mamás para que sean mejores madres, empresarias, comunidad y una niña que sueñe, que crea, que crea en ella. Me encanta, Maylin, me encanta tu proyecto. Estoy a la orden. Cuenta con Mujer Latina Today en lo que tú puedas. Y tú me sigues a mí, yo te sigo a ti. Y tú juntas nos seguimos porque nos siguen muchas personas. Y entonces, un contacto para que la gente conozca de Columbus y de Cincinnati. Sí, estamos en Twitter. Es at 4Latinas. So, at 4Latinas es nuestro Twitter. Estamos en Facebook y es el 4L4Latinas o 4L4Latinas. También pueden ir a nuestro website y mandarnos información y eso es www.f-o-r-l-a-t-i-n-a-s.com Y pueden mandarnos información e inscribirse en nuestra lista, ¿verdad? Y tenemos también una página para si alguien quiere donar o si quiere ayudarnos con nuestro movimiento, con las jovencitas y los libros para proveerle libros y lo que ellas necesitan para ese programa que tenemos con Girls Heart Reading. El que quiere ayudar, el que quiere ser voluntario y ser parte de lo que estamos haciendo, de todo positivo que tiene con nosotros. Y aquí estamos con las manos abiertas para trabajar todos juntos. Y no solo aquí en Columbus, Lorena. Estamos empezando en Columbus. Nuestro deseo es estar en todos los Estados Unidos y todo el mundo haciendo esto para ayudar a las mujeres y a las niñas a que tengan un mejor futuro. Belín, ¿qué más puedo decir? ¿Te estoy a la orden? Gracias. Igual, igual. Aquí cuando quieras. Siento que detrás tenemos que apoyarnos y tenemos que apoyar a nuestras hijas, a nuestros hijos. Apoyarnos porque somos el cambio y el cambio empieza con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, con nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo y tu apoyo. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, Maylin. Hasta pronto.